Tú, ah, me tienes pensando tú todo el día Tú, ah, hicimos un pacto y no hay salida Ya no me preguntes por qué, ya no fue que me equivocas Baby me pagaste muy mal, pero para mí eso es normal Tú elegiste y elegiste cerrar, con mi cora tú no vas a jugar Por eso ya no te voy a jugar, si tú con nosotros no te vayas a asustar No te vayas a asustar, no te vayas a asustar No te voy a juzgar, no te pongo en jugar Llego a partir, no te voy a mentir No me voy a morir, mucho menos por ti No, no, no No, 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 no Pero te llamándome cuando quieras coger Sabes que es una puta pero a esa puta me lastimo Sé que te vaya, no regreses, ya no hay más amor Me pides tú si yo le digo, mami, qué color Es que me muero por verte Te juro que ese culo me dejo como demente A ellos que tocan le gustan los delincuentes Te puedes hacerlo, si es que quieres, solo vete Faltó la de masturbarte con mis mangazos Y que te vengas en mi boca Pero es que quiero que te vengas en mi cara Tú Me tienes pensándote todo el día Tú Hicimos un pacto y no hay salida Y yo sacarme con los dedos Y comérmelo todo Es lo que quiero Lo único que quiero ahorita es violarte ¿Cómo hacemos? Voy y te busco en la oficina Me meto un ratito Te destrozo me voy De verdad que deberíamos hacerlo O deberíamos hacer esto un día Sales un poquito más temprano del trabajo Me recoges Nos vamos por la costa verde Manejas así súper rápido Te la voy chupando Me la tomo toda Llegas al trabajo ¿Qué tal? Ya bueno Ahora sí hay que despedirnos Anda Tócate y me cuentas ¡Mua! 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 ¡Mua!